Bien, continuamos con más información que se desarrolla precisamente en la ciudad de Guatemala. Hacemos un enlace con Julio Hernández, quien nos tiene información relacionada a un hundimiento que se ha registrado en carretera que conduce a Ciudad Quexal. Así que, adelante Julio Hernández, ¿cuál es la situación y cuál es el peligro y el riesgo que tienen los comunitarios de esta localidad? Gracias Axel, muy buenos días nuevamente allá en el estudio central de TN23 en efecto. Hace unos instantes estuvimos llevándoles imágenes de un hundimiento que se registró en la orilla de la carretera principal de Ciudad Quexal en la colonia Lindavista. Pero, no es solamente en este lugar donde ocurre el problema. Vea donde estoy yo Axel en este momento, usted se imaginará que quizás estoy en un barranco o algo por el estilo, pero no. En el lugar donde estoy en este instante fue alguna vez una calle en buen estado, fueron calles en buen estado. Sin embargo, ahora las lluvias han provocado que las calles se encuentren en este estado que ustedes podrán observar. Bastante, bastante dañadas, deterioradas por las lluvias. Por el tema de que sabemos que en una época lluviosa siempre las correntadas de agua en las calles como este lugar, que es una bajada, se van a presentar. Y los vecinos están bastante, bastante afectados y molestos porque la comuna no les ha prestado la atención necesaria. Axel, del estado en el que se encuentran estas calles, la colonia Margarita. Nos hemos trasladado a una colonia aledaña donde fue el hundimiento, es la colonia Margaritas. Y vea usted el estado en el que se encuentran las calles. Vamos a interactuar en este momento con los vecinos de este lugar para que de esta forma nos puedan dar a conocer parte de su molestia. Caballero, si viene por acá, vamos a platicar. ¿Cuál es su nombre, caballero? Ah, Venancio. Don Venancio, si usted nos pudiera comentar, ¿qué es lo que ha pasado en este lugar? ¿Las lluvias afectan mucho? Sí, afecta bastante. Nosotros ya tenemos varios años de vivir acá, pero no hay modo que nos arreglan las calles. Póngale, en una época el alcalde, él siempre ha dicho que toda la colonia Ciudad Gexal no hizo las votaciones para él. Pero todos los impuestos que entran aquí en Margaritas, ¿a dónde van a dar? Siempre todos los impuestos entran acá a la Municipalidad de San Juan. Entonces, ¿por qué su comentario de él siempre tiene en que todo Ciudad Gexal no lo ha apoyado? ¿No es el sentido? Caballero, ¿y las lluvias son las que han afectado este? Ah, bastante. Todo ha afectado aquí porque mire cómo está. Y él no arregla. Ya tiene dos pedidos que él ha estado acá, la de la vez pasada, tampoco hizo algo. ¿Cómo hacen los vehículos, caballero, para pasar acá? ¿No pasan vehículos en este lugar? Aquí ahorita no están pasando. No están pasando para nada porque la verdad es que como está mal el camino, nada, nada, nada está ayudando ahorita. Entonces, eso es lo que queremos nosotros, que les vetan maquinaria o que tratan de ver qué se logra hacer, ¿verdad? Porque la verdad que nosotros hay partes que no nos afecta y hay donde sí afecta bastante. Son varias las calles de acá de Las Margaritas. Entonces, ¿cuál es su nombre, caballero? Venancio. ¿Su apellido, don Venancio? Es Toj Ávila. Muchas gracias, don Venancio. Él es uno de los vecinos de este lugar. Pero, Axel, quiero comentarte que incluso los estudiantes de una academia que está en este lugar se han visto afectados. Porque, quiero comentarte que en horas de la tarde, recordemos que cuando salen los alumnos de estudiar, regularmente los de ciclo básico, necesitan ir a una academia de mecanografía. Y es en las tardes cuando más se presenta la lluvia y entonces se ven afectados los alumnos de esta academia. Caballero, usted es el profesor de esta academia. Coméntenos, cuando llegue aquí, ¿qué es lo que sucede? Así es. Antes que nada, buenos días. Yo soy profesor de aquí de la academia. Mi nombre es Darwin. Yo todos los días vengo a dar clases, ¿verdad? Y cuando llueve, pues afecta bastante a los alumnos. A veces se quedan hasta esperando que se quite la lluvia para poder cruzar, porque sí, afecta mucho, ¿verdad? Y hacemos un llamado a las autoridades, ¿no? Porque sí, y porque sí tarda la lluvia bastante. El río, es un río, hubiera que decir. Y trae hasta, podemos traer macetas de guineo, así de, y sí, ha afectado, ¿verdad? A los alumnos. ¿Quiere decir que pasa arrastrando algún tipo de plantaciones también? Sí, de plantaciones, ajá, sí es. Y entonces pensamos trasladarnos ya a otro lugar, ¿verdad? Porque aquí está muy, afecta mucho a los alumnos. A los estudiantes afecta. ¿Cuál es su nombre, profesor? Darwin. Bueno, ¿y su nombre es su apellido? Juárez. Muchas gracias a don Darwin Juárez. Él es profesor de una academia, Axel, como te lo mencionaba, y él da a conocer de que en horas de la tarde, cuando se registran las fuertes lluvias, acá pues inicia prácticamente una correntada, llamémoslo así, podríamos decir que se vuelve un río esto que está acá, incluso las piedras características de un río. Entonces, en el momento en el que los estudiantes empiezan a venir a este lugar para ingresar a esta academia, que ustedes van a poder observar en este instante, obviamente a las personas es imposible poder pasar porque las correntadas acá no lo permiten. Y debido a estas lluvias, es que así se permanece ahora las calles con este estado bastante deplorable que ustedes han podido observar. Quiere decir, Axel, que lo que les enseñamos del hundimiento, la transmisión que hicimos hace unos instantes, en horas de la mañana, de un hundimiento, no es el único problema que está afectando acá en Ciudad Quetzal. También las calles de las colonias se ven afectadas. Y hace un instante hablábamos de que ese hundimiento estaba a dos metros de la carretera principal y de poder dañarla, y esto afectaría mucho a los guatemaltecos que habitan en este lugar, los ciudadanos que habitan en las colonias de Ciudad Quetzal, Villa Verde, Ciudad Gótica, Colonia La Trinidad, todas las colonias de por acá. Y aquí en Las Margaritas, vea usted, aquí está la academia, como se los estábamos mencionando, en esta calle bastante, bastante complicado lo que están viviendo estos guatemaltecos, máximo en horas de la tarde y noche. Incluso fuera de cámaras podíamos ver un video de una de las personas que lo ha tomado en momentos en que ha estado lloviendo. Y déjame decirte, posteriormente vamos a estar mostrándoselos a ustedes a través de las cámaras de TN23, por supuesto, para que ustedes vean que acá en realidad se vuelve un río cada vez que la lluvia viene, cada vez que la lluvia cae en este lugar y afecta mucho estas calles, como ustedes pueden observar. Vean estas imágenes que son características de un río Axel, cuando se puede observar un río, se ha crecido mucho y luego se vuelve a la normalidad, se ven escenas como esta. Y vea usted aquí, esta es una calle, hay un pick-up que en este momento está intentando bajar allá al fondo, pero al llegar aquí pues obviamente tiene que buscar otro lugar para poder salir de esta colonia, que esta colonia se llama Las Margaritas, es del municipio de San Juan, Zacatepec, que está muy cerca del centro de Ciudad Quetzal. Son colonias que son habitadas por miles de guatemaltecos, hay muchas casas de construcción de bloc, portones, hay muchos vehículos también aquí y esto pues obviamente afecta a los guatemaltecos que se encuentran en este lugar. Y como lo mencionábamos hace un instante, estudiantes de una academia de mecanografía y de centros estudiantiles que en horas de la tarde se llegan afectados cuando llueve porque pues no pueden pasar, porque en este lugar se registran grandes posas y pasos de lugares. Vean ustedes en este momento aquí un vecino nos muestra cómo es que incluso la tubería ya se encuentra a flor de la calle, incluso ha salido de la calle. Hay aquí un tubo, vamos a tratar de señalarlo con nuestro amigo Denis Zacarías que nos pueda mostrar. Este Axel, usted puede observar aquí la tubería, esta es aquí donde pasa el agua potable y que baja de allá, caballeros, es donde pasa el agua potable, me mencionan aquí, entonces... La lluvia se rompa la tubería. ¿Qué pasa cuando llueve aquí, caballero, entonces? Ah, verga, se rompa hasta la tubería, entonces ya ni agua tenemos nosotros también acá, porque como usted sabe que las piedras traen y rompa la tubería, lo mismo está allá, tubo ya. Entonces, mire cómo estás acá, ¿qué carro puede pasar ahí? Nadie. Entonces, es lo que queremos que el alcalde se preocupa por algo de nosotros, que venga a relar las calles o algo, porque para eso pagamos los impuestos, de acá. Muchas gracias, don Venancio. Bueno, ustedes son imágenes que llevamos, estamos nosotros desde los lugares de los hechos, por supuesto, siempre trabajando al servicio de los guatemaltecos, al servicio de la comunidad, para que usted esté enterado de lo que está pasando en este lugar, acá en la colonia Margarita de Ciudad Quetzal, y así como esta colonia, hay muchas otras, Axel, en las cercanías de donde fue el hundimiento, quiere decir que acá, no solamente en ese sector de la carretera principal donde estaba el hundimiento, tanto es donde se registra el problema, sino que en los alrededores, en las colonias de los alrededores. Muchas veces llegamos como medios de comunicación únicamente a veces al lugar donde ocurrió, por ejemplo, este hundimiento, pero es importante y nosotros, por supuesto, a través de TN23 les llevamos también lo que ocurre en los alrededores, para que los guatemaltecos estén enterados de que no solamente fue en este punto, también ocurren problemas en las colonias aledañas, las colonias vecinas. Axel, son imágenes que llevamos desde acá, de Margarita, San Juan, Zacatepeque, con esto vamos a retornar hasta el estudio central de TN23. Muy buenos días. Claro, Julio, pues nos llama mucho la atención y nos preocupa a la vez la situación, y es que las carreteras, la carretera de esta colonia, las Margaritas en Ciudad Quetzal, definitivamente está colapsada. Yo me imagino que los garages de las diferentes residencias o casas de este lugar no pueden guardar sus vehículos por la situación en malas condiciones de la carretera. Ahora mi pregunta es, Julio, ¿existe algún grupo de vecinos, algún grupo organizado, que pueda de alguna manera también respaldar en determinado momento alguna situación como esta ante las autoridades competentes, en este caso la comuna del lugar? Bueno, Axel, vamos a trasladar esa pregunta aquí a las personas, porque déjame decirte que han venido muchos guatemaltecos al momento de presenciar que TN23 estamos en vivo, han salido de sus casas para poder observar qué es lo que está pasando. Y vamos a hablar con uno de los vecinos. Caballero, ¿hay algún grupo, hay algún grupo aquí de vecinos que esté organizado para poder ver esta situación y presentar quizás la petición a la comuna o a las autoridades correspondientes? ¿Hay grupos acá de vecinos organizados? Sí, están los COCODES, que se encargan de ver lo que son problemas así como estos, pero lamentablemente la municipalidad sí no pone ni siquiera atención. Y estaba no hace mucho escuchando de que dice que si no han venido a arreglar aquí es porque el alcalde tiene conflictos acá en lo que es Ciudad Quetzal y no debería ser así porque si está allá es para que trabaje para la comunidad y para el pueblo que lo ayudó a llegar hasta allá también. Claro, y este municipio, esta colonia es parte de San Juan Zacatepec. Es parte de San Juan Zacatepec también y así como lo acaba de ver usted, no solo esta calle, sino que las demás, casi todas las cuadras están así.